Los peores 9 del Real Madrid en la historia reciente, ahora no lo tiene nadie. Número 9. Javier Saviola. Antes de que el dorsal 9 del Real Madrid fuera ocupado por jugadores legendarios como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, este mítico número fue utilizado por el argentino Javier Saviola del 2007 al 2009. Desde el inicio, el fichaje incomodó a la mayoría de los aficionados, ya que llegaba libre del clásico rival, el FC Barcelona. Y la verdad es que tampoco puso mucho de su parte para ganarse a los merengues, ya que en sus únicas dos temporadas solo pudo marcar tres goles. Número 8. Luka Jovic. Aunque no uso la 9 técnicamente, Jovic llegó al Real Madrid en 2019 con la esperanza de ser el heredero de Benzema. Pero en sus tres años como jugador de Madrid, el serbio nunca pudo hacer valer los 63 millones de euros que el club pagó por él. Y en 2022 lo dejaron marcharse libre a la Fiore con las espantojas cifras de tres goles y cinco asistencias en 51 partidos como madridista. Número 7. Antonio Casano. En la Roma, el italiano era uno de los mejores jugadores del calcio, por lo que lógicamente las expectativas eran muy grandes cuando fichó por el Real Madrid en 2006. Pero entre sus problemas de sobrepeso y polémicas con sus entrenadores, Casano nunca contó demasiado en el club y se marchó en 2008, tras haber jugado solo 29 partidos en los que marcó nada más cuatro goles. Número 6. Nicolás Anelka. A finales de los 2000, el francés era uno de los mejores jugadores de todo el mundo, jugando para el Arsenal de Al-Zervenger. Y por esto, el Real Madrid se gastó 35 millones de euros en 1999 para convertirlo en su nueva estrella. Pero lamentablemente su mentalidad nunca le permitió sentarse en el equipo. Y aunque terminó metiendo un par de goles importantes, como el gol que les dio el pase a la final de Champions en el 2000, el club decidió venderlo después de solamente una temporada. Número 5. Álvaro Morata. Aunque terminó siendo una carrera bastante decente en la élite del fútbol, hay que ser honestos. Y es que Morata no tuvo el nivel necesario para ser el delantero de un club como el Real Madrid. Porque 31 goles en 95 apariciones simplemente no es lo que se espera del delantero titular de la Casa Blanca. Número 4. Edwin Congo. Pero ninguno de estos jugadores tuvieron tan mala suerte como el colombiano, que a pesar de pasar cuatro años vinculado al Real Madrid, no pudo jugar ni un solo minuto con el primer equipo. Literalmente no debutó. Según cuenta la leyenda, Lorenzo Sanz, el presidente del Madrid de esa época, solo lo fichó porque un aficionado de 14 años le envió una cinta a mostrarnos sus mejores jugadas en la Liga Colombiana. Número 3. Roberto Soldado. El canterano del Real Madrid tuvo la oportunidad de llevar el mítico dorsal 9 en la temporada 2007-2008. Pero el salido de la fábrica solo pudo anotar cuatro goles en 27 partidos con el primer equipo. Terminó vendido al Getafe la temporada siguiente por solo 6 millones de euros. Número 2. Klaas Janhuntela. En enero de 2009, el delantero neerlandés llegó al Real Madrid por 27 millones de euros después de romperla con el Ajax. Y aunque logró marcar ocho goles en 20 partidos, un récord bastante decente, en solo siete meses ya estaba camino al Milan por la mitad de lo que costó. Número 1. Mariano Díaz. Uno de los fracasos más recientes de la cantera del Real Madrid. Un jugador al que se le dieron incontables oportunidades, pero que en 12 años vinculado al Real Madrid solo pudo marcar 12 goles con el primer equipo. No nos gusta reventar a los jugadores de forma gratuita, pero por lo que demostró en la cancha, Mariano tiene más que justificado su puesto en esta lista.